¿Acordamos un poquito de anatomía? ¿Está bien? Desde el píloro hasta la válvula hidrocecal. ¿Están de acuerdo? Pues a partir del ángulo de fe. No. Entonces el dispositivo del lado tiene diferentes partes. La primera porción, la primera parte corresponde a lo que es dentro de él. Obviamente la del píloro hasta la válvula hidrocecal. Después tenemos los otros dos segmentos importantes. O sea, el píloro con su primera, segunda, tercera y cuarta porción. Tenemos el ángulo de fe. A partir del ángulo de fe encontramos la otra parte que es el hilo y el hilo. Ahora, vamos a tratar de ver las especificaciones. ¿El píloro qué significa? Las superiores y inferiores. ¿Y dónde vienen las partes de la biobodonada? Las superiores. Uno viene de las hepáticas. De las hepáticas bajas. Una es de la hepática derecha, una de las hepáticas común. la gastro-bodenal la gastro-bodenal la pancreatico-bodenal la pancreatico-bodenal son dados ramos las superiores que son para la parte superior y después tenemos las pancreatico-bodenales inferiores que ahí tiene que haber también la arteria esplénica y abajo algo que va directamente de la mesentérica digamos que salen de la mesentérica a veces, a veces no ramas que salen directamente de la horta antes de que salgan de la mesentérica en general salen de la esplénica ahí abajo pero puede haber sus parianas esa es la pancreatico-bodenal después viene la el hérolo ¿y qué arteria lo irriga? el hérolo da unas arterias que se llaman héroes cereales muy difícil de coger ¿de dónde salen? ¿eh? ¿de lado? ¿de lado? hable fuerte si se equivocan en la mesentérica superior la mesentérica superior ¿ya? va a irrigar todo lo que es el intestino delgado a partir del hérolo 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 ¿ya? hérolo 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 en alguna variante la misma mesentérica muchas veces va a dar hasta la pancreática tu ordenar inferior ¿no? eso es una variante no es lo típico ¿no? hérolo 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 ¿ya? hay que ver con un transverso ciego y con un ascendente entonces eso nos tenemos que acordar que sería la parte importante ¿por qué? porque las patologías de esta arteria pueden comprometer lo que es el herido y no es lo que vamos a ver cuáles son ¿no? ahí tenemos todas las ramas fíjense ¿ya? ahí está una de las pancreas que sale directamente de la mesentérica ¿no? si vamos ahí directamente de la mesentérica superior pero muchas veces sale de la misma es plena entonces vamos a ver después tienes todas las héroes y héroes ¿cuál es la diferencia? la irrigación es importante para diferenciar qué cosa es héroe y héroe ¿cómo diferencia entre héroe y héroe? una es la irrigación el héroe tiene varios arcos si usted se fija tiene dos tres incluso a veces hasta cuatro arcos de irrigación versus que nosotros tenemos casi un solo arco en héroe un solo arco arterial si nosotros fijamos la primera porción con un solo arquito otro arquito otro arquito en cambio allá hay dos a veces hasta tres es diferente la irrigación va a ser distinta entonces a la vez varios arcos el héroe es un poquito más irrigado y tiene más colaterales que el héroe ¿por qué? porque como tiene varios arcos se va de un lado al otro entonces tenemos más opción en el héroe comparando con el héroe esa es una de las diferencias de la irrigación el héroe no tiene menos arcos y el héroe no tiene más ¿cuál es la otra diferencia el héroe no hay? ¿lo qué? el nombre aparte del nombre fue otra diferencia ¿eh? ¿cómo me doy cuenta que es el héroe no hay? el diámetro el diámetro es más pequeño el héroe que el héroe en el diámetro pero a veces un ser está distendido no puedo darme cuenta ¿cómo me doy cuenta? con la mucosa ¿cómo es la mucosa? ¿cuál absorbe más héroe en héroe? en héroe en héroe entonces en héroe las velocidades son más grandes más altas comparando con el héroe ¿no? entonces eso es una de las formas de diferenciar lo que es héroe en los arcos arteriales el diámetro y la mucosa así me doy cuenta como es anatomía de primer año de facultad de colócter entonces ¿cuál es la patología más frecuente de intestino? ¿qué es lo más común que nosotros ven cuando se trata de intestino ¿cuál es la patología la obstrucción la obstrucción la obstrucción es la patología más común que van a ver a diario en un momento en general ustedes tienen que saber derivar y hacer diagnóstico ¿no es cierto? sí o sí porque eso si se les escapa puede terminar entonces cuando existe un proceso obstructivo ¿sí? en el intestino nos vamos a acordar de que hay diferentes tipos de causas hay muchas causas que producen una obstrucción una de las formas de dividir una obstrucción cuando hablamos de una obstrucción en general es la que la vemos en su momento de alta y baja ¿no es cierto? pero una de las formas y la otra forma de dividir era cuando hablamos exclusivamente de lo que es dividir una división que la obstrucción puede ser funcional o puede ser mecánica y la mecánica puede subdividirse a su vez en parcial y total ¿ve? entonces ¿qué pasa cuando normalmente se obstruye y hay una obstrucción total? ¿qué cosa va a haber en el intestino? ¿qué le pasa al intestino? ¿qué hay dentro del intestino? aire ¿qué más? líquido ¿no? ¿y qué otra cosa? aire líquido aire de mar ¿y qué cosa? ¿qué pasa? agua es agua el agua no es lo cierto o sea es gas pero ellos tienen a solitario que están en la estación reyes pero aparte ¿qué es? gas o sea nosotros tenemos gas entonces tenemos aire dentro y líquido dentro por eso es que normalmente eso es lo que nos va a diferenciar lo que vamos a hacer en el intestino entonces ¿dónde viene normalmente el gas que se forma en el intestino? metabolismo ¿de qué? metabolismo ¿de dónde viene el metabolismo? del metabolismo de los alimentos es una y la otra es la única manera bacteriana bacterias bacterias las bacterias pero en general las bacterias son las que producen el gas y eso es parte del metabolismo ¿y dónde otro? ¿o no hay otro? de glusión ¿de qué? de glusión entonces tenemos dos fuentes ¿no? que hacen de que haya gas en el intestino y ahora vamos a ver dos cruces la oclusión intestinal va a ser la patología más común y más frecuente que vamos a ver a diario entonces ¿qué cosa es la oclusión? la oclusión va a ser la oclusión intestinal la oclusión intestinal o la detención del tránsito intestinal que puede llegar a ser parcial o completa de la progresión del contenido intestinal ¿no? por una causa mecánica pero también puede ser por una causa funcional ¿verdad? disminución del tránsito intestinal ¿no? entonces esto sería la detención exacta de lo que es una oclusión mecánica pero no en general de lo que es la oclusión la oclusión en general como concepto sería la detención del tránsito intestinal por una causa o funcionar o una causa mecánica y si es mecánica puede ser parcial o puede ser total ¿sí? ¿cuál va a ser la misopatología? lo que nosotros estábamos hablando ¿qué se acumula dentro del intestino? gas tenemos el gas deglutido que es lo que normalmente nosotros al comercial empezamos a deglutir ¿no? ¿qué va a ser rico en nitrógeno? más del 70% no se absorbe se elimina ¿verdad? mayoría ¿no? de todo el gas que nosotros deglutimos y gas la otra fuente va a ser la parte intestinal que es debido a la fermentación bacterial de lo que no somos parte del metabolismo ¿no es cierto? esto tiene más dióxido de carbono como para neutralizar el bicarbonato normalmente que existe nosotros tenemos que tener dentro del intestino y después tenemos lo que nosotros es el líquido el agua que tú dices ¿no? el líquido salvo que sea hielo ese líquido viene ¿no? de la misma forma uno que es el el agua que ingerimos que bebemos es nuestro mundo lo más normal ¿no? y de la otra dentro del agua que nosotros bebemos de nuestras propias secreciones dentro de ellas tenemos la secreción saliva algástica dos litros tres litros ¿cuántos producimos salivos por día un litro dos litros un día un litro un litro ¿cuánto de secreción gástrica? mil centímetros dos litros dos litros vamos a ver en todo ¿vídeo pancreética? tres y a nivel intestinal ¿cuánto de secreción? mil mil litros de ¿vídeo? mil pancreética aproximadamente ¿no? mil mil litros es muy poco pero bueno estamos 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 acercándonos y la otra es a nivel intestinal hay bastante secreción y absorción secreción y absorción secreción eso es lo normal de todo lo que nosotros ingerimos aproximadamente como decir un litro en cada comida o y si nosotros hablamos de dos hasta tres litros en todas nuestras comidas en cada comida y además tenemos una secreción normal salida aproximadamente tenemos entre doscientos y cuatrocientos de toda la secreción tenemos un litro aproximadamente al litro y medio en lo que es jugo gástrico tenemos un litro de bilis doscientos de jugo pancreético ahí tenemos mil doscientos más o menos y entre lo que es secreción tendremos entre unas tres a cinco litros más o menos en todo lo que es intestino o sea todo lo que le diga al intestino entre lo que se cree que si nosotros sumamos tenemos cuatrocientos casi dos litros más o menos aproximadamente tres litros que va al y uno fuera de lo que se cree entonces estamos hablando de un promedio de cinco litros que van dando vuelta dentro de nuestro intestino entre lo que se absorbe la mayoría se absorbe la gástrica entre un litro y un litro y medio entonces más o menos tenemos toda esa cantidad que se va al intestino ahora ¿qué pasa? en el intestino se absorbe casi todo y se termina de absorber en el hírio no en el hírio no se absorbe casi todo y llega una cantidad determinada aproximadamente un litro está llegando al hírio ese litro se termina de absorber en todo el hírio en el hírio terminal ¿por qué te importa saber eso? porque no es lo mismo que digamos ya una ostomía cerca del ángulo de tres digamos a 30 centímetros del ángulo de tres ¿cuánto va a haber que va a tener el hírio? estamos hablando de tres litros ¿no es cierto? y esa víctula esa ostomía va a ser muy difícil manejarlo tres litros es bastante como versus una híriostomía que una híriostomía ya se ha absorbido casi todo y tenemos aproximadamente un litro o menos entonces nos va a llegar a ser más manejable una híriostomía que una híriostomía depende de la altura donde estén entonces todo eso tenemos entonces ¿qué pasa en una obstrucción? como concepto era un problema en la motilidad la ausencia de motilidad no se mueve el intestino ¿y qué pasa cuando no se mueve cuando está oscurrido? empieza ese líquido y ese gas a acumularse ¿no es cierto? entonces tenemos si ese líquido se acumula y el gas ¿qué empieza a pasar? se va empezando a distender el intestino y eso se llama distensión intestinal y obviamente como nosotros tenemos bacterias las bacterias están en un caldo rico o sea como si fuese un caldo de cultivo rico empiezan a proliferar hay proliferación bacteriana ¿y qué producían las bacterias? entonces producen más gases más líquido y el paciente empieza a distenderse si estamos hablando de un promedio más o menos entre 3 y 5 litros y si la obstrucción del intestino es abajo ¿cuánto se va a acumular? 4 o 5 litros imagínense una persona que tenga 4 litros no absorbidos ¿qué va a empezar a pasar? se empieza a deshidratar y de esa deshidratación ya puede terminar incluso un shock hipopolítico y fallecer es una de las causas porque fallece una obstrucción del intestino mucha cantidad de líquido esa acumulación de líquido en el intestino que normalmente no se debe acumular se debe absorber se llama tercer espacio ¿sí? cuando yo hablo de tercer espacio estoy hablando de un líquido que se está acumulando en un lugar donde normalmente no se debe acumular en este caso es el intestino del bar ¿sí? entonces va a existir distensión y proliferación bacteriana la distensión intestinal lo que hemos hablado hace que se pierda o sea que haya agua dentro del intestino y electrolitos obviamente en algunos pacientes esto le va a producir un vómito reflejo todavía el primer vómito de repente en los subfluidos va a ser en general reflejo pero después ya viene vómito de exceso de contenido de líquido que hay adentro y lo está rotando ya todo ya no es reflejo eso ya sería del contenido ¿qué pasa en el intestino cuando hay bastante gas bastante líquido está bien empieza a aumentar la secreción del intestino y va disminuyendo la absorción y por eso hay más cantidad todavía de líquido lo que se tenía que absorber ahora se está secretando que no se está absorbiendo y como no se absorbe hay más cantidad de líquido y si se sigue distendiendo ese intestino sigue incomodando la pasión obviamente con una distensión enorme voy a producir un síndrome compartimental voy a aumentar la presión intra abdominal que hoy en día se está estudiando bastante y eso a veces produce todo el fallo siguiente del paciente que va a ser por la misma presión que existe hay fallo renal fuera de la hipotensión o sea la hipovolemia hace que el niño no esté funcionando bien es una falla prevenal pero fuera de eso la presión intradominal también lo hace fallar y también ¿qué es lo que hace? hace fallar el pulmón el paciente no puede respirar adecuadamente porque la barriga la tiene demasiado distendida viene la proliferación bacterial traslocación bacterial y cuando hablamos de traslocación bacterial los términos se van por vía linfática y por vía sanguínea y empezamos con un cuadro séptico ¿si? pero cuando hablamos de oclusión de intestino del glado lo primero que el paciente manifiesta es puede llegar a un shock hipovolemico que es lo primerito a consecuencia de su shock hipovolemico termina en un shock mixto porque el shock séptico se agrega con la proliferación bacterial y va a terminar en un shock mixto y eso lo va a terminar matando estamos hablando de una oclusión completa ¿si? de una oclusión completa ahora ¿qué va a pasar en un hilo funcional? en un hilo funcional pasa exactamente lo mismo si está detenido el intestino ¿qué va a haber dentro? se va a acumular líquido se va a acumular gas se va a distender pero no estamos hablando de un segmento sino estamos hablando de todo el intestino en general en un hilo funcional y el paciente también va a tener el mismo problema tras la oclusión bacteriana va a tener un shock hipovolemico exactamente igual que el otro la diferencia va a ser que las causas son diferentes y la resolución también es diferente ¿no es cierto? eso va a ser lo más importante entonces eso es lo que va a pasar en la fisiopatronoquía en un paciente con oclusión y obviamente esto se va a manifestar clínicamente ¿qué es lo que va a tener clínicamente un paciente? distinto ¿eh? ¿qué va a tener clínicamente cuando el paciente está distinto? amma deshidratación eso ya cuando sigue el proceso objetivo cuando ya está en el shock hipovolemico obviamente va a tener taquicardia taquimérico que se va a matar sobre todo y después trastornos del sensor y el paciente va a hacer aparte de eso lo clásico cuando está empezando ¿qué es lo que tiene el paciente? nada ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿y cómo va a ser el paciente? los que a muchos prácticos suponen que hay oclusión son los que tienen que hablar a cada rato dolor 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 si la oclusión es mecánica no van a tener dolor si la oclusión es funcional van a tener molestia incomodidad pero no dolor el otro tiene dolor tipo cólico un dolor tipo cólico dolor ¿qué más? distensión abdominal ¿qué más? ausencia de eliminación de gases y es decir que la oclusión está completa estamos hablando de una oclusión completa si la oclusión es parcial va a tener deposiciones semilíquidas en otras palabras diarrea si la oclusión es parcial y si la oclusión es parcial puede como no puede tener distensión abdominal puede como no puede tener si la oclusión es completa típico la distensión ausencia de eliminación ¿qué otra cosa va a tener? ahí tenemos vómitos reflejos al principio y si la oclusión continúa vamos a tener los vómitos del contenido intestinal eso se llama vómitos de carboide y mucho va a depender la precocidad del vómito de acuerdo a la altura de la distensión cuanto más alto más rápido vomita que cuanto más bajo tardó un poquito más vómito listo lo reviso al paciente pongo el estetoscopio voy a encontrar signos distensión ya un signo perfecto pongo el estetoscopio y que lo encuentro ruido si trae el intestino perfecto ¿cuánto ruido se le mueve? ¿cómo lo encuentro? alto vamos a ver ¿qué hago? depende del estadio ¿cómo puedo encontrar entonces? alto y bajo alto o sea pueden estar aumentados pueden estar distridos o pueden estar ausentes las tres cosas cuando esté iniciando ¿sí? cuando esté iniciando puedo llegar a encontrar los ruidos aumentados si el proceso continúa va a estar disminuido y cuando el intestino se ha agotado eso va a ponerse que se llama abdomen vencido cuando se ha agotado encuentro ausencia eso es en el mecánico y en el funcional en el funcional como no está haciendo están totalmente disminuidos o incluso ausentes pero normalmente en el funcional nunca van a estar aumentados porque no hay obstáculo que le está obstruyendo en el funcional es un problema de falta de metabolitos o falta de integración algún problema de la integración entonces no hay ningún problema va a aumentar al contrario disminuido o está ausente en el funcional ¿entendido? todos los ruidos y los adhérentes ¿cuáles son las causas? la más común en el estudio de la causa número uno en nuestro medio y en el mundo sigue siendo también son las bridas y adherentes como causa de opulición bridas y adherentes ¿qué otra causa? en nuestro medio acá en el cusco en la sierra es vólvulo de intestino delgado vólvulo de intestino delgado en nuestro medio entonces primera causa bridas y adherentes segunda causa en nuestro medio de cusco vólvulo de intestino delgado en Lima hernia 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 intestinal y después las inflamaciones intestinales ¿cuál es la causa de un momento de inflamación intestinal en nuestro medio que compromete el intestino? ¿cuál es? la fiebre ¿cuál? ¿cuál es la enfermedad inflamatoria? diarreica diarreica la tuberculosis 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 no va a ser enfermedad de crócolis no no enfermedad de crócolis será para los extranjeros no para nosotros para nosotros es tuberculosis y después otras causas más raras pocas comunes como por ejemplo las obstrucciones por parásitos por cálculos por besoas etcétera 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 pero acuérdense número uno las adherencias número dos el volumen en Lima no existe el volumen de intestino delgado en otros países no existe el volumen de intestino delgado y cada cinco años de esa en el mundo nosotros tenemos un promedio de 30 casos por año lo que en otros países no se qué otra causa tumores raro en intestino muy raro en intestino delgado es rarísimo rarísimo pero sí muy raro pero sí no y hay los tumores pueden ser intramurales extraintestinales o intraluminales que es la otra otra no cualquiera de las dos objetos extraños ahí tenemos por ejemplo milio biliar parásitos etcétera etcétera en niños en niños la causa común la causa más común de obstrucción del intestino delgado en niños no son vidas de veneno son es la inususcepción sí en niños es la causa número uno inususcepción ¿cómo hago el diagnóstico? va a ser facilísimo ustedes ponen el termómetro en el niño y está con sangre fuera de los otros signos de obstrucción que tiene ¿entienden? va a tener todos los signos horror obviamente todo porque es un un hilo pecánico le ponen entre el momento para tomar la temperatura y le ponen con sangre ese es el termómetro de intrususcepción es rapidísimo y es la primera causa el divertículo es otra de las causas también se produce en niños y también en adolescentes como otra causa cuando se inflama puede producir una obstrucción no son otras causas pero acordamos dentro de un nuevo en adultos y de hacer déficit en niños y producen obstrucciones ¿no? y que el vólvulo en nuestro medio es una de las segundas causas en causas de obstrucción lo que no pasa en otros departamentos los síntomas ya hemos hablado colon, náuseas distensión abdominal ausencia de origuria obviamente cuando el paciente ya se está comprometiendo fiebre en algunos casos puede levantar normalmente no es común pero cuando el proceso es infeccioso o inflamatorio que está produciendo puede llegar a producir la enfermedad es una cosa excepcional rara diarrea solo en las oclusiones parciales o suboclusiones que es el mismo nombre ¿sí? y hemorragia rectal ya sabemos en qué caso incluso en tensión o cuando el intestino sería comprometido comprometido nadie lo ha operado lo han dejado lo han dejado el paciente empieza a tener hemorragia rectal porque las mucosas se han escrozado y empieza a tener que venir ese líquido porque nadie lo ha operado nadie lo ha operado y ese paciente ya está grave ¿sí? eso puede llegar a tener entonces el dolor hipropórico ya lo sabemos ¿cómo hago el diagnóstico clínico? ya sabemos clínico lo más importante uno pero el diagnóstico de oclusión solamente es clínico radiológico ¿sí? acá tenemos una placa y otra placa que ven en la primera y que ven en la segunda rápido porque ya tengo entendido niveles hidroelos en la primera ¿qué más? ¿tengo que ver una radiografía? ¿qué otra cosa? ¿en solo niveles? ¿hay yo ver ahí? no hay yo ver entonces ahí se queda niveles hidroelos ¿qué otra cosa? nada más si ven eso ¿qué es? oclusión mecánica la segunda ¿hay niveles o no hay niveles? ¿y si no hay niveles ¿qué? es una oclusión funcional en la funcional no tiene que haber niveles pero acá se ve todo el intestino que debería de verse no entonces ¿qué es esto? este es el mismo paciente pero recostado ¿ya? y si está recostado puedo confundirme y decir que esto es un funcional y me voy a equivocar ¿ya? entonces este es un paciente recostado con una mala radiografía no me voy a meter a hablar porque si me meto a hablar con la segunda radiografía van a hablar cualquier cosa ¿sí? entonces mejor no hay que hablar la primera está mal hecha la tengo que repetir esa es una radiografía recostada en el mismo paciente fíjense acá no veo y yo creo que el paciente puede tener un hilo funcional pero alguien me saca la radiografía y me encuentro como me equivoqué pues encontrar un error grave grande que a ustedes les puede pasar no les tiene que pasar esos errores ¿sí? entonces acuérdense paciente tiene que estar de pie de pie siempre les digo su de pie y no sé por qué cuando llega así intento les agarra la flecha ¿no? entonces hay que cuando hay una pastillita que se llama memores ¿no? entonces para que se acuerde porque se olvida llegan a seguir la flecha ¿qué otra cosa puedo hacer? en algunos pacientes cuando la oclusión es parcial sospecho que es un proceso tumoral o algo que me da tiempo o sea que el paciente está de repente con una oclusión parcial o sea tengo posibilidades de estudiar o tengo dudas le puedo hacer un tránsito intestinal se llama tránsito intestinal es un estudio con contraste si el tránsito intestinal en lo mejor y en lo posible tengo que hacer con sustancia hidrosoluble de lo posible y si hago con bario hago con un bario diluido porque acuérdense que el bario es uno de los productos que también me produce oclusión ¿sí? y acuérdense siempre que cuando hago con bario tengo que siempre pensar en mi cabeza las posibilidades alérgicas ¿sí? voy a hacer con bario perdón voy a tener alérgica pero de vuestra cabeza tiene que pensar de que puede haber reacción alérgica y de que voy a producir una oclusión entonces hay que decir al bario que lo diluye ese bario lo más que se pueda si lo va a hacer con bario o si no le pongo una sustancia hidrosolúte para la imagen ¿sí? pero siempre sabiendo de que puede producir una reacción alérgica si ustedes tienen duda no le pasa nada al paciente si le meten un cortejo pero si le van a prevenir un shock anáfila ¿me entienden? ¿qué otra cosa? tomografía sí o sí con contraste obviamente si no hay contraste ya les he dicho no sirve para el intestino es otra de otro estudio que puede llegar a ser en caso de una oclusión y por último el tratamiento ahí terminamos y el tratamiento va a ser médico y quirúrgico ¿en qué caso va a ser tratamiento médico? en los hilos funcionales y en la mayor parte o en un porcentaje de los hilos de mejor dicho de los hilos mecánicos parciales de las obstrucciones parciales o subobstrucciones puede ser el tratamiento médico y con sus ondas nasogástricas su hidratación adecuada con eso mejoran muchos pero muchos de las obstrucciones parciales que ahora los he corregido pueden terminar en una obstrucción total y requerir un tratamiento quirúrgico ¿a quiénes se operan? a los que tienen la obstrucción total y a algunos que tienen la obstrucción parcial que no se ven no mejoran con medidas médicas ¿se entiende? ¿si? ¿qué tengo que pensar en un ocluido? que no me haga un shock hipogolítico y que no me haga un shock séptico para eso como parte de mi tratamiento será reposición hidroeleteolítica adecuada de acuerdo a la pérdida ¿si? con los metabolitos adecuados de acuerdo a la pérdida más los antibióticos de amplio espectro cubriendo sobre todo en el intestino delgado lo que más tengo que cubrir va a ser gran negativo ¿no? pero también tengo que cubrir algunos anerobos no es tanto los anerobos delgado comparando con el colo ¿se entiende? entonces mi preocupación tiene que ser que no haga un shock ni hipogolítico ni séptico y que el paciente de repente pueda hacer un tratamiento médico solamente sin necesidad de llevar tratamiento quirúrgico saber que los totales son sí o sí quirúrgicos y que los parciales pueden ser quirúrgicos o no ¿entendemos? ¿alguna duda? ninguna listo entonces continuamos conmigo conmigo conmigo